En unos minutos ha ingresado aquí a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, el contingente de esta unidad que ha trabajado desde hace muchos días en la captura de otro ciudadano que ha sido solicitado en carácter de extradición por los Estados Unidos. Esta captura se ha realizado este día en el sector de Talanga, al norte de Francisco Brozán. Y se trata de Santo Gustavo Erazo Licona, de 49 años de edad. De 49 años de edad, como ustedes pueden apreciar en las imágenes en este momento, cuando han bajado de la Black Mamba y es trasladado ya a una de las celdas que están ubicadas en el edificio principal de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. El motivo de la captura es por suponer lo responsable de la distribución, conspiración para distribuir y poderla distribuir y con la intención de 400 gramos o más de una mezcla que contenga una cantidad detectable de fentanilo, en violación al artículo 21 del Código de los Estados Unidos de América. Este es el motivo por la captura, dice esta nota verbal de la Policía Nacional al momento de que lo han capturado este día en el sector de Talanga. Es originario del porvenir Francisco Brozán, ya residente en Aldea del Pedernal, siempre en el porvenir, repito el nombre, Santos Gustavo Erazo Licona, que nació en 1975, tiene 49 años, está casado y es de oficio a agricultor. Así es que ha sido capturado en el sector de Talanga al norte Francisco Brozán y hace unos instantes ha sido trasladado desde ese sector bajo un contingente policial fuerte con policías tanto nacionales como preventivos, igual que la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales en la Black Mamba y ya ha sido ingresado a una de las celdas aquí en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Este es nuestro contacto a esta hora de la tarde cuando la Policía Nacional ha capturado otro hondureño solicitado en extradición por los Estados Unidos. Estos extraditables por fentanilo siempre son del sector de California, de la corte este de California que los está solicitando en extradición por distribución de fentanilo. Así que más adelante tendremos más detalles una vez que las autoridades de la Policía Nacional den detalles de la captura y también para cuándo va a ser presentado en la Corte Suprema de Justicia. Nuestro contacto a esta hora junto a José José Guerra, García Camila y Marlon Maradona. Retorno con ustedes.